La conciencia es el juez que dictamina nuestra verdadera moral. La cooperación es el camino hacia el éxito. La verdad no se convierte en error porque nadie la crea. La felicidad es el estado natural del ser humano. Un pueblo que pierde la fuerza necesaria para sacudirse el yugo acaba por venerarlo. Un pueblo que pierde la fuerza necesaria para sacudir el yugo. El mundo que pierde la fuerza necesaria para sacudir el yugo. Un pueblo que pierde la fuerza necesaria para sacudir el yugo. ¡Gracias!